A las 5 de la tarde estamos en el Cristo Redentor con Estelo Cochamanidis, secretario del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Este día viernes se viene el Cabildo y cuál va a ser el movimiento, los cortes de las calles, avenidas, para que la gente vaya tomando nota. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, una vez más, el pueblo cruceño estaremos aquí, a los pies del Cristo Redentor, para hacer escuchar nuestra voz. No solamente para exigir, sino ya decidir lo que tenemos que hacer los cruceños de aquí en adelante. Y bueno, como usted mencionaba, evidentemente la ciudad se va a ver un tanto congestionada por los cierres de calles y avenidas que habrán ese día. ¿Qué tipo de calles, qué tipo de avenidas, a partir de qué hora se van a realizar estos cortes? Bueno, la autorización que tenemos es para todo el día viernes, para que sea de norte a sur, de este a oeste, o sea, de la avenida Los Cusis en el norte, hacia la Monseñor Rivero, primer anillo, y en el segundo anillo, igual, hacia la avenida Beni y hacia el Canal Isuto, ¿no? ¿Cuáles son los desvíos que la gente va a poder tomar? En el caso del sector del Canal Isuto, la avenida Ovidio Barberí va a estar expedita. ¿Qué va a pasar con el primer anillo de la avenida Monseñor Rivero? Bueno, la avenida Ovidio Barberí estará también, es parte de lo que está en el cierre de calle, ya que está medianamente cerca al Cristo Redentor. Entonces, habrá gente de tráfico y transporte, la policía, ordenando y señalizando hacia dónde desviar el tráfico. Pero lo importante es que toda la gente que nos va a acompañar aquí en el Cristo, pues tendrá accesibilidad, tendrá todo un aparato comunicacional a disposición para que pueda ser parte de este gran día. ¿Dónde va a estar armada específicamente la tarima? ¿Va a estar mirando al Cristo Redentor? ¿Va a estar mirando a la avenida Monseñor Rivero? Bueno, la tarima estará ubicada en la parte central, mirando hacia la avenida Monseñor Rivero. Eso significa que estaremos nuevamente a los pies del Cristo Redentor, como es, como buenos cruceños, siempre con Dios por delante. ¿Cuándo van a comenzar a instalarla, la tarima? Los trabajos empiezan el día de mañana por la noche, pero se concluirán todos el día viernes en la mañana para que esté todo totalmente cerrado y se puedan hacer, revisar todas las medidas de seguridad. Se ha hablado con las instituciones públicas y privadas por el tema de tolerancia. ¿Cuál va a ser en este sentido para que los trabajadores también puedan tomar nota de ello? La invitación es para las 17 horas, para que todos puedan venir con su familia. La invitación es para el público en general. Entonces, esperamos que todo el público venga, no hay invitados especiales, todos como sociedad civil somos parte de esto. Tenemos la obligación moral de estar hoy aquí, no solamente para defender nuestra democracia, nuestra libertad, sino también nuestras tierras. Perfecto, cambiando de tema. ¿Se rompe el acuerdo que había con Carlos Mesa de no hablar del tema en Caguase específicamente en la etapa de campaña? ¿Se lo va a citar a él nuevamente? ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? Bueno, aclarar no es un acuerdo que haya entre el comité y el señor Mesa. Lo que él pidió en su momento fue aclarar la situación, que hubo una malinterpretación de la prensa, de quienes difundieron la noticia de lo que él había dicho en Sucre. Pues lastimosamente todos hemos escuchado sus declaraciones y creo yo que no merece mayor comentario el hecho de que este ciudadano diga una cosa aquí y luego diga otra, pues ya la gente tomará su opinión personal. Lo que sí, no hay ningún acuerdo ni con el señor Mesa, ni con el señor Ortiz, ni con el señor Cárdenas, con nadie. El comité es totalmente apolítico, igual que todas sus instituciones y cada uno es libre de decidir y votar por quien desee, ¿no? Pero en este caso, Carlos Mesa, ¿no debió hablar del tema de Incahuasi en la etapa de campaña electoral? Bueno, lo que tenemos claro es que a nosotros nos dijo una cosa, al pueblo cruceño vino y pidió, él pidió exclusivamente aclarar la situación y dice otra. Solamente él sabrá por qué dice en un lugar una cosa, luego dice otra, después tratará de mentir, tratar de aclarar, pues ya eso corresponde a él, ¿no? ¿Es acertado o desacertado poder hablar de este tema? Nuestro presidente ha sido bastante claro y la institucionalidad cruceña. Los derechos de Santa Cruz, lo que le corresponde a Santa Cruz, no se negocia ni con él ni con absolutamente nadie.